Hola amigo de nuevo, ¿qué tal? Bien, ¿sí? Bienvenido a un nuevo episodio del curso de español, el número 74 en total, y el número 14 de la historia de María, la mujer de Saturno. Bueno, como siempre en este episodio vamos a continuar con las dos partes de la historia, las aventuras de María, Arthur, Henry y la jerafa rosa en Norteamérica, y las aventuras, los problemas, el viaje del dragón y el hobbit en Asia, y del entrenador del equipo de fútbol y Sherlock Holmes, que siguen al dragón y al hobbit, porque el entrenador sospechaba del hobbit. Entonces, el hobbit y el dragón, en Pekín, en Beijing, en la capital de China, van al museo especial del Señor de los Anillos, para elaborar un plan, para descubrir los secretos del equipo de moncesto del planeta Tierra de los Esquales. Y el plan es el siguiente, el hobbit sabe que el entrenador tiene un cuaderno especial con todas las estrategias, las tácticas del equipo de moncesto. Y el hobbit sabe que el cuaderno está en la casa de la mujer del entrenador, en Krasnoyarsk, en Siberia, en Rusia. Bueno, porque el entrenador del equipo de moncesto es chino, es de China, pero su mujer es rusa. Entonces, el plan del hobbit y el dragón es ir andando, porque no quieren ser sospechosos, van andando, de Pekín, capital de China, a Krasnoyarsk, en Siberia. Pero tienen un pequeño problema. El pequeño problema es que el entrenador, el entrenador chino, el entrenador del equipo de moncesto, sospecha del hobbit porque tiene un acento especial de Saturno cuando habla. Entonces, el entrenador y su amigo especial, Sherlock Holmes, siguen al hobbit y al dragón en su viaje hacia Krasnoyarsk. Y en su viaje hacia Krasnoyarsk, el dragón y el hobbit deciden parar en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Y deciden parar para visitar a un amigo del hobbit. ¿Y quién es el amigo del hobbit que vive en Ulaanbaatar? ¿Es Bilbo, Gandalf o Dolm? La respuesta correcta es Gandalf, el mago del Señor de los Anillos. Y Gandalf vive en Ulaanbaatar porque tiene un problema con Miguel. Tiene un problema con Miguel y está escapando, escapando de Miguel, del líder del planeta. Y Ulaanbaatar es una buena ciudad para escapar del mosquito. Ulaanbaatar es una ciudad fría. A los mosquitos les gusta el calor. Frío, el calor. Entonces, eso es una ciudad perfecta para escapar del mosquito. Pero, primera pregunta del episodio de hoy. ¿Por qué está escapando Gandalf del mosquito? ¿Por qué? Opción número uno, porque Gandalf es el ex presidente del planeta, el ex líder del planeta. El ex líder del antiguo, el ex líder del antiguo, el ex líder del antiguo. Y no sé, son enemigos y tienen un problema. Muy bien, opción número uno. Opción número dos es que Gandalf es del planeta Júpiter en la historia. El planeta Júpiter y era un prisionero en el planeta Tierra, pero escapó. Escapó. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es que Gandalf y el dragón son amigos. ¿Te acuerdas que el dragón y el mosquito Miguel son enemigos? Porque los mosquitos y los dragones son enemigos en la historia. Porque Laura, la tía de Miguel, asesinó al rey de los dragones. Esa es la opción número tres. Entonces, Gandalf está escapando del mosquito Miguel porque Gandalf y el dragón son enemigos. Entonces, Gandalf y el mosquito Miguel son enemigos. Muy bien, perfecto. Y Gandalf tiene un consejo para su amigo Hobbit y el dragón. Gandalf les dice que vayan al lago Baikal. Al lago Baikal. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan interesante el lago Baikal? Bueno, en el lago Baikal vive un delfín especial. Un delfín con el superpoder de la visión de rayos X. Exacto. Sí. Es un superpoder muy interesante para la misión del Hobbit y el dragón. Y pregunta número dos del episodio de hoy. ¿Por qué tiene el superpoder de la visión de rayos X el delfín? Del lago Baikal. Opción número uno, porque los padres del delfín son superhéroes. Superhéroes como Superman, Spiderman, Batman. La opción número dos es que los padres del delfín son de dos especies diferentes. Dos especies diferentes. Por ejemplo, un delfín y un cocodrilo. Un delfín y un elefante. Los padres del delfín son de dos especies diferentes y el delfín tiene un superpoder. Y la opción número tres es que el lago Baikal tiene un problema de radiación. Y esa es la razón por la que el delfín tiene el superpoder de la visión de rayos X. Muy bien. Perfecto. Bueno. Entonces, después de ir al lago Baikal, el hobbit, el dragón y el delfín van a Krasnoyarsk. Bien. El delfín es un delfín muy especial. Tiene el superpoder de la visión de rayos X y además puede vivir fuera del agua. Fuera del agua. Es un delfín especial que puede andar, puede nadar. Es especial. Bien. Entonces, finalmente, el delfín, el hobbit y el dragón llegan a Krasnoyarsk. Y bueno, ya sabes que el entrenador y el Xerojón es así. Y en Krasnoyarsk, la pregunta número tres del episodio de hoy es, ¿cómo encuentran el hobbit, el delfín y el dragón la casa de la mujer del entrenador? Bien. La opción número uno es que utilizan Google Maps. Utilizan Google Maps. Son animales inteligentes. La opción número dos es que preguntan, preguntan a personas, a ciudadanos de Krasnoyarsk. ¿Dónde vive la mujer del entrenador del equipo del planeta Tierra? Muy bien. Y la opción número tres es que la casa de la mujer del entrenador es la única y la única casa de toda la ciudad de Krasnoyarsk que tiene una canasta. Una canasta, ¿sí? La única casa de la ciudad que tiene una canasta. Exacto. Esa es la opción número tres. Perfecto. Y esta es la parte de la historia del hobbit, el dragón, el delfín, el entrenador, la casa de su mujer en Krasnoyarsk, el amigo del entrenador, Sherlock Holmes, etc. Y en la segunda parte de la historia, María y Arthur están en Ciudad de México y se comunican con la amiga de María, la jirafa rosa, que vive en Dakota, en la cabeza de Lincoln, en el Monte Brasso, encima de la cabeza. Y la jirafa rosa decide enviar a un amigo en helicóptero para traer a María y a Arthur a Dakota del Sur. Y el amigo de María es un hipopótamo que se llama Henry, que vive en Houston y que trabaja como astronauta. Es un hipopótamo especial. Bueno, entonces, finalmente el hipopótamo Henry llega a Ciudad de México y Henry, María y Arthur suben al helicóptero y vuelan a Dakota del Sur. Pero tienen un pequeño problema. Tienen un pequeño problema y necesitan hacer un aterrizaje de emergencia en San Antonio. Y el problema es que tienen una pequeña colisión, un pequeño accidente, con un águila. Un águila. Entonces necesitan hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Y cómo van Henry, María y Arthur de San Antonio a Dakota del Sur? Pues van en el pico de tres pelícanos. En la historia los pelícanos son un medio de transporte especial, interesante. Es como la versión para animales de Uber. Son pelícanos. Y bueno, finalmente viajan en Pelícanos, de San Antonio a Dakota del Sur, al Monte Rashmoor. Y finalmente llegan a la casa de la jirafa rosa. Y la jirafa rosa y su amiga María se abrazan y hablan de todo, de su vida, de sus aventuras. Bueno, María se comunica con gestos, porque no puede hablar. Y finalmente, después de hablar con Arthur, con María, con la jirafa rosa, etc. La segunda razón por la que María viajó al planeta Tierra era para utilizar las matemáticas en el baloncesto. Porque la jirafa rosa es profesora de matemáticas en Estados Unidos. Entonces, Rosa, María y Arthur y Henry necesitan ir al sitio, al lugar donde trabaja la jirafa rosa. Porque tiene unos documentos especiales, con investigaciones, con fórmulas matemáticas para utilizar en el baloncesto. Y pregunta número 4 del episodio de hoy, ¿dónde trabaja la jirafa rosa? ¿Dónde trabaja como profesora de matemáticas la jirafa rosa? Opción número 1, en la Universidad de Harvard. Opción número 2, en una empresa en Palo Alto, California. Y opción número 3, en un colegio, en un colegio de primaria, en un colegio de niños en Dacotalsi. ¿Vale? Muy bien. Dónde trabaja la jirafa rosa. Pero bueno, de cualquier modo, anyway, te acuerdas que la jirafa tiene un superpoder, que es la velocidad extrema como flash. Entonces, la jirafa, perdón, Henry, María y Arthur viajan encima de la jirafa, al lugar de trabajo de la jirafa. Y viajan muy rápido y sin problemas. Porque la jirafa tiene el superpoder de la velocidad extrema como flash. Bueno. Pero, cuando finalmente llegan al lugar de trabajo de la jirafa rosa, tienen un pequeño problema. Sí. Un pequeño problema. Y pregunta número 5 del episodio de hoy. ¿Cuál es el pequeño problema que tienen cuando llegan al lugar de trabajo de la jirafa rosa? ¿Vale? La opción número 1 es que el lugar de trabajo está cerrado. Cerrado, sí. Abierto, cerrado. ¿Vale? Está cerrado y no pueden entrar. No pueden ver los documentos. La opción número 2 es que han robado. Sí. Han robado. Yo lo he dicho, ya se fue estiado. Han robado los documentos en el lugar de trabajo de la jirafa rosa. Y la opción número 3 es que los documentos, con las investigaciones, las fórmulas matemáticas, están, en los experimentos, etc., están en francés. Y el asistente, o el asistente traductor de la jirafa rosa está de vacaciones, está de vacaciones en una playa del Caribe, en Bahamas, o en Cuba. Muy bien. Esa es la opción número 2. Todos los documentos, las investigaciones, los experimentos, están en francés. Y normalmente, la jirafa rosa tiene un asistente, un traductor, para traducir el francés al inglés, porque la jirafa rosa solo habla inglés. Entonces, bueno, es la tercera opción del pequeño problema en el lugar de trabajo de la jirafa rosa. Muy bien. Pues esta es la historia del episodio de hoy. Y como siempre voy a repetir las 5 preguntas. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Por qué Gandalf está escapando del mosquito Miguel? Opción 1, porque Gandalf es el ex presidente, ex líder del planeta Tierra. Opción 2, porque Gandalf es de Júpiter. Y era un prisionero en el planeta Tierra y escapó. Y opción 3, es que el dragón y Gandalf son amigos. Y el dragón y el mosquito Miguel son enemigos. Entonces, el mosquito Miguel y Gandalf son enemigos. Muy bien. Pregunta número 2, ¿por qué tiene el superpoder de visión de rayos X el delfín del lago Baicado? ¿Por qué sus padres son superhéroes? Porque sus padres son de dos especies diferentes. O por un problema de radiación en el lago Baicado. Pregunta número 3. ¿Cómo encuentran el delfín, el hobbit y el dragón la casa de la mujer del entrenador en Krasnoyarsk? Opción 1, con Google Maps. Utilizan Google Maps. Opción 2, preguntan a personas, a ciudadanos de Krasnoyarsk. Y opción 3, es que la casa de la mujer del entrenador es la única casa de toda la ciudad, de la ciudad entera de Krasnoyarsk, con una canasta. ¿Pregunta número 4? ¿Dónde trabaja como profesora de matemáticas la girafa rosa? ¿En la Universidad de Harvard? Opción 1. ¿En una empresa en Palo Alto? Opción 2. ¿O en un colegio de niños de primaria en Dakota del Sur? Opción 3. Y finalmente, pregunta número 5. ¿Qué pequeño problema tienen la jirafa, Henry, María y Arthur cuando llegan al lugar de trabajo de la jirafa rosa? Opción 1, que está cerrado. Opción 2, que han robado los documentos especiales con las investigaciones, las fórmulas, los experimentos. Y opción 3, que todos los documentos están en francés. Y el asistente, el traductor de la jirafa rosa, está de vacaciones en una playa del Mar Caribe, en Cuba, en Bahamas, en Cuba, en República Dominicana, por ejemplo. Muy bien. Perfecto. Gracias, amigo. Nos vemos dentro de dos días en el próximo episodio, la próxima clase, la número 75. Espero que te haya gustado esta clase 74. Y nada, muchas gracias, como siempre, y un saludo, amigo. Hasta luego. Gracias.